Franceses y belgas que asesinaron a sangre fría a veces de sus compatriotas. Todo inició el 13 de noviembre de 2015 en París. Esos terroristas quieren asustarnos y lo han logrado. Lo de hoy fue abominable. Vivimos una noche de horror. El presunto cerebro de los atentados fue Abdelhamid Abaoud, belga de 28 años. Conoció por los servicios de inteligencia. En 2013 estuvo en Siria. Esta noche él estuvo en contacto, primero, con los tres kamikazes al estadio de Francia. A las 9 y 20 de la noche, en pleno partido entre Francia y Alemania, se escucha una explosión. Minutos después, otra explosión. Estos fueron los dos primeros en hacerse estallar. Se hicieron pasar a por refugiados. Ingresaron a Grecia y desde ahí llegaron a Francia. A las 9 y 53, el tercer... El hombre activa su cinturón de explosivos. Bilal Habzi, francés de 20 años, que vivía en el barrio de Bolenbeek, en Bruselas, y tenía contacto directo con Abaoud. El segundo equipo, de tres personas, intervino en la sala de conciertos Batacá, donde 1.500 individuos disfrutaban de un concierto de rock. Tres franceses abrieron fuego. Omar Mostefay, Mohamed Agad y Samia Mimur. Todos estos individuos tenían algo en común. Se conocieron en Siria. El último equipo, denominado el de las terrazas, empezó los ataques a las 9 y 25. Tres individuos abrieron fuego en las terrazas de cafeterías y restaurantes en el corazón de París. Abdelhamid Abaoud fue parte de los ataques, junto a Shaqrib Akru y Brahim Abdeslam, los tres provenientes del barrio de Bolenbeek, en Bruselas. Abdeslam se hizo estallar a las afueras de una cafetería. Los otros dos murieron 5 días después, en una operación especial de la policía francesa, en un suburbio de París. En ese momento, todos los terroristas que fueron parte de los ataques en París estaban muertos. Todos, con excepción de Salab de Islam, hermano de Brahim y amigo de Abaoud. Fue él quien dio las órdenes a los tres kamikazes en el estadio de Francia. Se suponía que él también tenía que hacerse estallar, pero dio marcha atrás. Al día siguiente encontraron su cinturón de explosivos en un barrio de París. Y logró llegar a Bruselas horas después. Estas eran las únicas imágenes que habían de él. El individuo que lo acompañaba era Mohamed Abbrimi, amigo de la infancia. Hasta la fecha sigue siendo buscado. El 18 de marzo, Salah Abdeslam es finalmente capturado en el barrio de Bolenbeek. Damas y caballeros, les informo que tenemos a Salah Abdeslam. Muchos pensaban que estaba en Siria, pero durante estos cuatro meses estuvo escondido en Bruselas. Junto a él, otros individuos que participaron en la coordinación y logística de los atentados de París. Najim Lacharraoui, belga de cuatro años, estuvo en Siria en 2013. Encontraron rastros en su ADN y cinturones explosivos hallados en el Bataclón y en el estadio de Francia. Los hermanos Ibrahim y Jalit del Bacraoui, de nacionalidad belga, fueron los encargados de alquilar un departamento, donde estuvieron varios yihadistas que fueron parte de los ataques en París. Estos tres individuos jugarían un rol clave en los atentados de Bruselas del 22 de marzo. A las ocho de la mañana en el aeropuerto de Bruselas, se escuchan dos explosiones. Una hora más tarde, el caos se vive también en el centro de Bruselas. Un hombre se hizo estallar en la estación de metro de Malbec, en el barrio de las instituciones europeas. Muchos pensaban que tras la captura de Salab de Slam, todo había terminado. Pero esos ciudadanos belgas pasaron de ser coordinadores de los atentados de París, a los kamikazes que provocaban la muerte de más de 35 personas en Bruselas. En estas imágenes, captadas en el aeropuerto, aparecen Nayim Rashrawi, Brahim el Bacraoui, y un tercer individuo, bautizado como el hombre del sombrero. El kamikaze que se hizo estallar en el metro fue Jalí del Bacraoui. En total, 13 integrantes de esta red están muertos. 11 kamikazes y dos abatidos por la policía. Dos están detenidos, y de dos o tres se desconoce el paradero. En total, 18 personas implicadas directamente en los atentados de París y Bruselas. Todos, franceses o belgas, que pasaron de ser delincuentes del barrio de Molenbeek, a terroristas a las órdenes de Estado Islámico. En Bruselas, los hermanos El Bacraoui. En París, en noviembre del año pasado, los hermanos Abdeslam. Y en el mes de enero, los hermanos Kouachi, en la sede de Charlie Hebdo. A ellos se suman varios casos más que se han presentado en Francia y en Bélgica en los últimos años. Hermanos que se radicalizaron, que pasaron de ser delincuentes de barrio a terroristas. Ibrahim y Jalit El Bacraoui siempre hacían todo juntos. Asaltos, robos a mano armada y homicidios. Salah y Ibrahim Abdeslam vendían marihuana y hashish en el barrio de Molenbeek, en Bruselas. Eran dueños de un bar. Según los expertos, entre hermanos siempre habrá competencia. Y en este caso se aplicaba en la radicalización. Basta con que uno de los dos hermanos comience a radicalizarse para que el otro siga sus pasos y se proponga a superarlo. ¿Quién influencia al otro? ¿El hermano mayor o el menor? En el caso de los Kouachi, fue el hermano menor el que ingresó primero a una red yihadista. Sin embargo, fue Said, el mayor, quien comenzó a cambiar su manera de comportarse debido a la religión. Su tío explica que de la noche a la mañana cambió de forma radical. Solo hablaba del islam. En Estados Unidos, también todos recuerdan el caso de los hermanos Arnaef, que hicieron estallar dos bombas en el maratón de Boston en 2013. El hermano mayor fue vacío por la policía y el menor fue condenado a muerte. Para los servicios de inteligencia es muy difícil identificar a hermanos terroristas. En ocasiones viven juntos y no hay como saber lo que planifican o saber el contenido de sus conversaciones. No se los puede rastrear. Es así como los hermanos terroristas son el objetivo perfecto para grupos como Estado Islámico, que los seguirán explotando en países como Bélgica y Francia. En España y Eslovaquia, la situación es alarmante. No hay ningún control. Comprar un arma es tan sencillo como comprar pan. Es un gran problema que haya diferentes leyes con respecto al comercio de armas en Europa. Eso beneficia a traficantes y terroristas. Cada país tendrá que modificar sus leyes. Esto debe hacerse en los respectivos parlamentos nacionales. El objetivo es que los 28 países vayan en la misma dirección. Gracias. ¡Suscríbete al canal!